¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Buenas cenéfilos y cenéfilos. El decorado ha cambiado porque os cuento. Voy a hacer mi primera exploración urbana fotográfica. He quedado con un amigo mío que se conoce un par de sitios abandonados y voy a ir a hacer fotos y a verlos porque siempre he querido ver sitios abandonados y como soy fotógrafo aprovechar para hacer fotografía. Y esto va por los haters. No me copio el clavero. Lo único que voy es con efectos retardados. Y nunca he tenido la oportunidad hasta ahora. A mí me encanta hacer fotos. A ver, me gusta más el cine. Pero me encanta hacer fotos. Y hay un par de sitios abandonados de aquí cerca. Y con mi amigo, que también lo podéis ver en YouTube, porque es youtuber. Se llama Cuscurri. Es un hombre de youtuber. Pues vamos a ir a verlos. Bueno, vamos allá. Bueno, pues ya hemos llegado. Ahora voy a ver a mi amigo porque conduciré a él porque él se conoce los sitios. Y hemos pensado mejor que conduzca él porque vamos a ir a un hotel abandonado por los exteriores. Me han dicho que para la foto están de puta madre y luego a una fábrica abandonada. Y hay una salida que si no la sabes te la pasas. Y como él la conoce, conduciré a él. ¡Hola! ¡Hainas! ¡Sonbigo a la cámara! ¡Venga! ¿Vamos a la barqueta ya? Sí. ¡Venga! ¡Vamos a la barqueta ya! ¡Hola! ¡Hola! Hostia, las ventajas de ir con un amigo, ¿eh? Acabo de meter la pata en una toma, y gracias a él me he dado cuenta, había dicho fabrica. quería decir hotel. Bueno pues vamos, vamos. Me ha salido en plan pijo. Vamos primero al hotel, ahora sí, a ver si tenemos suerte y está abierto y podemos entrar. Bueno, en la parte de los jardines para hacer las fotos. Que bosque más bonito. No sé si lo veis, pero ahí, escondidas bajo tanto árbol, hay runas romanas. Se ven muy poco pero están escondidas. Bueno chicos, este es el hotel que os decía. A ver si podemos entrar, porque mucha seguridad no hay. Mira, una puerta rota. Vamos. Me ha salido chavarito, chavaría es cualquier otro. Este es. Me ha salido chavarito. ¿Te querías usar tuya? ¿Zombies para aquí? ¿Túyos? ¿Zombies? ¡Puedes dar la volta! Es muy heavy. ¿Qué es? No, no te puse la foto, no te puse Ahora no va a ir a la luz Oye, ya está sonando el móvil, el móvil ya suena No, es una notificación No, es una notificación Twitter o Instagram Aguanta la cámara, está grabando Están grabando ¿Te grabó tú? Si vols Aguanta la cámara Aguanta la cámara Nos acabamos de enterar que nos están grabando con las cámaras de seguridad. Que por cierto, os aviso, nos vais a oír hablar entre nosotros muy en catalán, o sea, usted muy en catalán. En catalán porque los dos somos catalanes y a mí me cuesta hablar con alguien con el que ya he hablado en catalán, en castellano. Gracias por ver el video. Esto cada vez da mal rollo. Y aquí hay eco. Es la típica película en la que ahora nos encontramos a un asesino de cara. Ahora van a salir por aquí tres matados con cuchillas en la mano. Por cierto, las fotos que estoy haciendo las vais a poder ver en mi Insta. Que lo dejaré por aquí abajo. Y también, aparte de que os recomiendo que me sigáis por Instagram, os recomiendo que le sigáis a él también. Es que os lo dejo por aquí, abajo. Esto parece de la escena de Harry Potter. Un cuadrillo. Un cuadrillo. Un cuadrillo. Un cuadrillo. Un cuadrillo. Pero has quedado de puta madre. ¿Eh? Has quedado perfecto. Es que yo... Siempre has quedado perfecto, tío. No, no, no. Dios, Harry Potter. Es que parece que se ha acabado de la peli de Harry Potter. Hemos pasado de Harry Potter a no respires. A ver, os cuento. Porque enciendo la cámara justo ahora. Ambos acabamos de oír ruido. Y es que no sabemos si hay gente dentro o es que es alguien de aquí alrededor. Pero los dos hemos oído el mismo ruido aquí cerca. Hostia, ahí está el ruido. Hay una obra aquí al lado. Este ha posicionado muy cerca. Me pasa, yo no subo más porque si no me mato. Hostia, ¿cómo se mueve así el chaval? Hostia. Joder, el color móvil. Que masa, tío. Que masa se me ha algún desde abajo, Nacho. Quédate aquí un moment. Uu. Debe haber sido cuando he cambiado de cámara. Debe haber sido cuando he cambiado de cámara. No, lo tengo grabado. La casa es caída. Debe haber sido cuando he cambiado de cámara. Debe haber sido cuando he cambiado de cámara. Debe haber sido cuando he cambiado de cámara. I leion traje. Debe haber sido cuando se mueve. Esta es suaves. Lo le UK está en la moto. Lo que no entiendo es que con lo abandonado que está que hay cambios de seguridad. Por lo menos. Aquí caben dos paus que soy. Joder, con el móvil. El que me está escribiendo en Facebook o eso que pare un momento. Esto es un fronton. Para hacer squash. ¿Cómo se llama el juego ese vasco? ¿El pelotadio o el Dalamá? ¿Hambol? No. No. ¿Hambol no es vasco? El vasco. 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 este puto camino porque para conducir es un puto desastre asfaltarlo de una puta vez gola bueno, ya hemos llegado a la fabrica abandonada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En teoría esta pared es la entrada, pero está tapiada y se ve. de cuanta mierda de cuanta mierda que piensa un cristal desarroto aguanta la camara de cuanta mierda 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 Es tan alto que no se ve ni el fondo Hosti, aquí está todo quemado Este es el paraíso grafitero Aquí viene el puñito Yo estoy en el puñito Hostia mira, este es el puñito A Jack Nick o Sony Aquí viene el puñito El puñito Te está observando ¿Qué? Pues de aquí tenemos el señor Nacho Saquándonos cuántas fotitos Hostia mira, qué guapo Pues de aquí tenemos el puñito No lo he mirado 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 Que los Me diréis que me he confundido No En la versión original Jack Nicholson No dice aquí está Jack Dice where is Johnny La versión original Lo han modificado en doblaje Te lo he mirado Corre, corre Cabrón Como diría el Feng Tu mucho y cabrón, eh Tengo que confesarte una cosa Estoy poseído Y bueno Y se acabó A ver si yo ya he llegado a la azotea Y aquí hay más escaleras Debería ser un cuarto prueba porque hay escaleras Sí, se me miraban No sé, es gafe Ves, más escaleras Bueno, por fin hemos llegado a la azotea Pero no es como creía ¿Ah no? A una y a otro piso Guarrú Gracias Gracias De nada ¿Y yo acababa? Sí No me acuerdo Que hay otra piso Más escaleras Joder hermano Aquí ya no Ya está Eso es el El buco del ascensor Onde había Donde había La maquinaria No me acuerdo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No voy a ir aquí Que si es tranquilo que hayan No tengo otra piso Voy a ir a la piso Voy a ir a la piso Sí, esta debe traer como siete plantas por lo menos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo juego a un juego que se llama The Last of Us, no sé si lo pronuncio bien, pero estamos aquí. Y los dos me he dado cuenta de una cosa, se lo he dicho y estamos de acuerdo. Esto parece sacado del juego de The Last of Us. Seguro que lo digo fatal. Eso, Last of Us. Gracias, Cuscurri. Y ya cuando suscribiros a su canal de YouTube, aparte del mío, evidente, al suyo, es Cuscurri. Será un canal de gameplays, de juegos, ¿no? Sí. Estábamos saliendo y hemos visto una palabra y nos hemos estado riendo porque está muy mal escrita. Mira. ¿La veis? ¿La veis? Joputa. Y así es como se pronuncia a veces, pero me falta la H y la I delante. Para que no os desorientéis, hemos entrado por ahí, hemos bajado por ahí y ahora estamos al lado. Yo no paso que hay goteras, está todo mojado y no se puede pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!